Hola, querido compañero, ¿cómo estás? Qué lindo que nos encontremos así, tan modernosos, ¿no? Esta virtualidad. Bueno, bienvenido a la cocina de mi casa. Bienvenido por aceptar. Estamos festejando 700 programas en la TV pública. Que no es poco logro porque, bueno, estar todos los sábados a la mañana con los disparates que yo digo, no es poca cosa. Así que, bueno, estas pequeñas preguntas que siempre me hago cuando te veo y siempre se hacen muchos de los que te ven y te amamos tanto. Linda, querida, ¿cómo anda? Bueno, antes que nada te voy a felicitar porque vas a cumplir una cantidad envidiable de años. Estarás en cualquier momento cumpliendo una cantidad que para mí, que a los 72 me parece tan lejano, tenés la virtud de poder sentirme un poco joven. ¿A qué edad sentiste la necesidad de tener un instrumento musical? ¿Pintar o tallar? Bueno, la primera pregunta, yo, ya de muy chico, eso lo encontramos hace poco cuando estábamos haciendo esa especie de biografía novelada mía, buscamos con Marcelo, un día apareció en una valija que había un montón de cosas tonteras que podían de alguna manera significar algo dentro de esa historia y había un lugar donde uno de esos libros que decían antes, para las primeras palabras, un mechón de cabello, toda esa locura, y ahí decía que yo me hacía llevar con una asistente, una compañera que me asistía en casa y me llevaba a la plaza enfrente al Correo, que era la casa que había sido de Urquiza, que era donde vivía mi familia, porque mi viejo era jefe de distrito del Correo, y ahí tocaban unas bandas, una de la Marina, otra de la Municipalidad, qué sé yo, y yo me estaseaba con eso, y después volví a casa, y delante de una de esas radios, tipo capilla de madera, grandes que había en ese entonces, ponía un papel en el piso, como si fuera un atarismo en escenario, y desde ahí dirigía con una batuta de mimbre, que mi vieja, poco antes de morir, me la devolvió, porque la tenía ella. Eso fue creo que lo primero que recuerdo con respecto a eso. Después, al ser yo autodidacta, no académico, la curiosidad ha sido el motor, en el sentido de que, tanto para dibujar, como para escribir, como para componer música, la curiosidad por cada una de esas disciplinas me llevó a incursionar en esto. ¿Te salió lo que pensabas? Y no, nunca sale igual, igual en tu ensueño, ¿no? Siempre uno termina obsesionado, y entonces, digo, es lo que me pasa a mí, yo no sé qué hacen otros, gente que crea cosas, que compone cosas. Yo digo, para mí, el proceso es así, sinceramente, uno arranca con todos sus ensueños, con trajes de luces, y al final se encuentra con un remedio de lo que fue eso, ese huevo que cuando lo desarmás, esas maquetas que las desarmás para que los músicos cumplan con los roles, ya no vuelve a tener la misma característica. Y a partir de ahí, ¿qué pensar o diseñar una nueva manera de eso? La novedad que tiene el trabajo le agrega a la vida intelectual, ¿no? La materialización de las cosas. ¿Eras muy inquieto? ¿Tus padres te consideraban desobediente? ¿O aprobaban tus ideas y tus inquietudes? Tuve periodos de mucho agite, chicos, eran muy dañinos. Los pibes en La Plata, en la parte de ciudad, éramos muy dañinos. No teníamos muchas más cosas para jugar, no había tanta locura como hay hoy de ofertas. Entonces hacíamos daño a los vecinos, por alguna excusa que, que nos facilitaba en la conciencia lo que íbamos a hacer. Alguien que nos agarraba la pelota porque no nos dejábamos dormir, la rompía con un cuchillo, y ese perdía, no te voy a contar los detalles, pues es larguísimo. Algunos días que estemos charlando, por ahí si te interesa hablar de bueyes perdidos, bueno, ahí yo perdí un par de bueyes cuando era muy pibe, muy jovencito. Ahora, siempre tenía una cosa que era, yo no sé si es porque mis padres eran del interior, o qué sé yo, donde yo, pese a ese tipo de pillerías, que nosotros salíamos en esa época, la seguridad era total para los pibes. Salíamos del colegio y nos volvíamos a la noche de jugar. Y, bueno, fui un chico con doble faz. Por un lado era un caballerito reconocido por la gente del bar y todo, qué sé yo, pero cuando me juntaba con la barra hacíamos mucho daño a la propiedad privada. Y, bueno, he tenido también épocas de enclaustramiento, sobre todo cuando me empezaron a interesar estas cosas más que jugar a la escondida, ¿no? Y lo que no sé si estuvo bien, pero bueno, así fue. Yo reemplacé todos, en un momento reemplacé tempranamente, para la época, reemplacé todos esas imaginerías de criaturas, por un escepticismo muy grande. No sé debido a qué, exactamente, porque esto pasó a los 17 años, por ahí, ¿no? Y después tuvo una época brava también, hasta los 20 años, 22 años, de hacer locuras. Estaba probando cuáles eran los límites, en realidad. Yo supongo que eso se puede leer así. ¿Qué colores son tus preferidos? Bueno, ¿qué color prefiero? Eso es muy difícil de decir, porque los artistas debemos mudar de dogmas y de creencias permanentemente. Es no tener un motor político, sino tener un motor artístico que es igual o más, según mi criterio, igual o más significante, porque los artistas en general somos la piel sensible de la sociedad y nos comportamos como tenemos la piel. A veces la tenemos muy desgastada, lastimada y otras veces está sano y todo, ¿no? Bueno, yo he visto poca sanidad política en el país. Y, no sé, en cada etapa preferís una gama de colores que generalmente difiere de la anterior etapa, ¿no? Es como que mi curiosidad me lleva a otro lado, donde de alguna manera descubrí una amalgama de otro tipo de colores o de otra manera de tratamiento, como ahora que estoy haciendo mucho arte en la red virtual, así que no sabría decirte. Pero pueden ser algunas combinaciones que me gustan, siempre tienen que ver con el contraste, no solo de la tonalidad y el peso de la tonalidad, sino de la textura. Es decir, aquella que me demuestra los grises, los grises jaspeados, los grises espigados, con alguna tela. Bueno, el ejemplo mío sería Gustav Klim, que tiene esa certeza de trabajar en una zona muy cercana a lo cursi, con los plateados y dorados que son despreciados generalmente por los pintores, pero el tipo lo hace con una elegancia y una calidad muy atractiva. Bueno, a eso me refiero, ¿no? Uno se sirve de los colores de acuerdo a la etapa en la que está pasando por su creatividad. Es decir, hay momentos opacos, momentos brillantes, momentos jaspeados, momentos secos, momentos luminosos. Y bueno, eso es así. A mí se me da así, ¿no? ¿Qué cosas te provocan más para crear? ¿El dolor, el amor o la violencia? Bueno, con respecto a qué me hace más, qué me interesa más y qué en consecuencia me hace más fácil resolver, son las cuatro cosas que dijiste vos, son los cuatro motivos por los cuales uno escribe. El dolor, la muerte, el amor, la libertad, la condición humana, esos son los motivos por los cuales uno escribe. Yo nunca tuve una banda de entretenimiento. A mí no me parece bueno mantener entretenida a la gente mientras se meten las manos en los bolsillos de los poderosos. Así que las mías fueron bandas de combate, tanto en Los Redondos como en Los Fundamentalistas. Las letras, vos escuchás, hay mucha sopita ahí. Así que esas cosas que vos enumeraste son las que me mueven a escribir o a pintar o a dibujar o a componer musicalmente. ¿Las dudas sobre la vida o la muerte te preocupan mucho? Bueno, me preocupan como para porfiar contra los representantes de Dios en la tierra, porque creo que existir un Dios, yo soy agnóstico, el agnóstico es el que reconoce su ignorancia ante una gloria que no puede abarcar, entonces no es ni ateo ni creyente, no sabe, ignora, es una gloria que lo excede, la de Dios y todas esas cosas. Eso te desampara, pero cuando vos sentís eso es como cuando uno... Hay cosas que no se pueden torcer en la vida. Si vos no creés, no creés. La fe no es una cosa que se puede adquirir, se tiene o no se tiene en alguna cosa. Yo no he necesitado el amparo de una religión efectiva, entonces creo que si Dios no existe, toda cosa es posible para el ser humano. No sé qué otra cosa al respecto. Pero sí en señalar a la Iglesia como culpable de muchas aberraciones, muchas cosas que han hecho a través de la historia, y más allá del hecho de que su verdad es modificada cada tanto, porque cada vez que entra un Papa, en un momento anula el purgatorio, nuestro querido Papa, el actual, en un momento se le escapó, en una conferencia que había volvido también el infierno, que el infierno era acá. Bueno, después se volvió para atrás un poco, pero digo, bueno, hay gente que ha vendido los perdones, cuando Lutero se va de su lugar de acción, se va al Vaticano porque tenía necesidad, como los musulmanes van a la Meca, llega y ve toda esa porquería, es cuando decide apartarse y generar otra corriente, porque se vendían las bulas papás, si vos tenías dinero podías comprar el perdón de Dios, qué sé yo, me parece muy desprolijo eso. ¿Qué sentís cuando tallás madera y pones la gubia y le vas sacando pedacitos? En el momento de la acción de hacer, yo no estoy trabajando mucho con alguien sobre madera, en realidad estoy trabajando ahora en una etapa muy de pantalla, que es una herramienta muy... tiene una destreza, una herramienta envidiable. Así que, pero de cualquier manera, la actitud mía ha sido siempre la misma, digo, uno recoge emociones, las agita, las mueve, las tuerce, y genera otro tipo de enunciado que provocará otro carácter de imágenes, de emociones, y eso es lo único. La gente no cree que uno... El mejor premio que tiene, lo que le pasa a uno, es hacer 10 o 12 canciones nuevas para el mundo y que la gente las cante. Eso no tiene ningún precio, no hay ninguna plata que te pueda comprar esa libertad que tenés cuando decidís vos mismo, tu producción, te hacés cómplice de la obra totalmente. ¿Cómo procesás? Esta es la última, te prometo. ¿Cómo procesás en tu cabeza, en tu gran corazón, el amor y el respeto que sienten por vos millones de jóvenes y no tan jóvenes? Que lo demuestran en tus recitales que son ejemplo de vida para todos nosotros. Y, bueno, el asunto de la vida o la muerte me preocupa intelectualmente, es como una curiosidad insatisfecha. Me voy a ir de este mundo sin haber entendido el porqué de este asombro transitorio en el cual uno está acá. Y son, sí, son temas para aquel que trabaja de lo que hago, mi tarea, llamémosle, son dos polos importantísimos. La vida y la muerte es todo. Una vez que la vida hay que vivirla y la muerte hay que morirla. Entonces, son como dos momentos fundamentales. Y, gracias a Dios, yo soy un hombre de la psicodelia, que no sé si vos tenés muy claro qué significa haber hecho esas experiencias con seriedad. Pero no tenemos ya ese rollo de la nada, qué sé yo. por lo menos durante esta etapa, que si yo haya llegado al momento, no sé qué pasará, uno se sorprende con esas cosas. Pero yo creo, y por otros motivos, que son de comprobación también, que el asunto de la nada ya no me preocupa. Que es el gran miedo que tiene la gente, ¿no? Ya no sé si el infierno lo creen, mucha gente cree en el infierno, esas cosas, pero sí en la nada, ¿no? Que uno desaparezca, que esa estructura que se llama Carlos Solari no esté más. Devolvemos los carbonos, los hidrógenos, los azufres, todo, pero el espíritu, ese no está más. O al menos no está en esta dimensión, pero ya eso, ya sería especular cosas que no tengo ninguna autoridad para definirlas. Por eso digo que soy agnóstico, ¿no? Que a esas glorias más grandes que muchos encaran, yo la encargo poéticamente, en definitiva, ¿no? Pero es de la única manera que me puedo acercar. Un millón de gracias, corazón. Sé que no das muchos reportajes, pero esto no pretende ser un reportaje. Son algunas preguntas que siempre me hago cuando veo un tipo tan inteligente que es capaz, tengo un amigo que tiene unas cosas hermosas que vos hiciste, y yo no sé dónde, a dónde tenés todo eso tan hermoso. Muchas, pero muchísimas, pero muchísimas gracias. En nombre de todos los que te van a escuchar. ¡Gracias! Gracias, y a los que te van a escuchar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!